saludos hermano cómo estás saludos saludos y tú cómo estás buenas noches yo siempre hago un paréntesis para darle gracias a dios el creador del universo y de todo lo que somos para darle gracias por este momento maravilloso que nos brinda a nosotros claro claro así es que está en manos de dios primero y para mí es un privilegio julián tabárez por ahí está en vivo siguiéndonos julián tabárez tu amigo saludo julián saludo compadre saludo de ángelo es un placer para mí antes de todo yo te voy a hacer una anécdota no sé si tú te vas a recordar pero es increíble como dicen allá los viejos dolor dolor más no se juntan pero dos personas así no recuerdo si fue en una serie del si fue en la serie del caribe en puerto rico en 98 99 tiene que haber sido esa cuando tú fuiste a puerto rico a una serie del caribe sí sí que estaban a vista para toda esa gente ok ese día yo estaba allá ahí mismo detrás del del dojado de ustedes y tú me llamaste yo tenía una banderita dominicana en la mano y tú me dijiste ven acá yo fui donde tú me dijiste te voy a firmar esta bandera y el nombre que te voy a poner ahí grábatelo porque tú lo vas a escuchar mucho está bien eso cuando escuchaste mucho si gracias a dios ese soy yo pedro rosario y bendiciones para ti toda tu familia amén 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 ok vamos a entrar a lo de nosotros dónde y cuándo nace de ángelo jiménez bueno yo ya yo nazco 21 de diciembre de 1977 aquí en santo domingo república dominicana eh criado y nacido en la en el barrio riquillo herrera eh y nada tenía una familia excelente que me dieron eh buena buena educación eso es importante gracias a dios eh a qué edad descubre que tiene inquietud por lo que es el béisbol ya tarde tarde ya como 12 años 13 años eh que yo comienzo a tener énfasis en el béisbol si yo jugaba de temprano eh eh béisbol eh porque los tíos míos porque me me inculcaron el deporte eh de de béisbol porque yo jugaba sobol pero yo me mantenía me mantenía activo jugando la plaquita eh tacu muñeca por el barrio eh también participé en la liga mercedes por varios años fui a varios distritos nacionales con la liga bonitos nacionales con la liga bonilla eh estaba en la caoba un poquito más para abajo de donde yo me crié y bueno ahí es que ya yo yo pienso a a pensar más en en el futuro de de béisbol pero mi mente no todavía no estaba en eso yo estaba jugando a bolíbol llegué a jugar un poquito de superior eh pero no quería más jugando a jugar cuando ya decidí eh tenía el el énfasis mío de era jugar otro tipo de deporte pero eh era o sea era una combinación quería jugar otro tipo de deporte pero ¿quién descubre que tú realmente tienes un talento como el que tú tenías que vamos a decirlo más más adelante ¿quién descubre ese talento que tú tenías? no fíjate yo estaba en un en un distrito nacional y un scout de de los Marlins eh me llama y me dice que que pase por 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 los Marlins los Marlins estaba en para allá abajo en la Máximo Gómez para para allá en el Club Payero eh y yo fui y ahí le gusté a a a Jay y a Low eh le gustó la forma en que yo me me desplazaba sabía la eh 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 la eh la rutina que tenía que hacer eh eh la rutina que tenía que hacer eh los corrupción en relay que o sea toda la rutina que 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 se hacía le gustaba más la la inteligencia que tenía para desenvolverme eh en el juego y y bueno ahí me 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 quedé un tiempo con ellos eh ya cuando ellos eh me dicen que había que buscar mucho dinero para firmarme y ahí ya yo iba pensando más en el futuro de baby boy ¿quién y cuándo te firman? eh me firma Rudy Santín y Víctor Mata y firmé para los New York Yankees eh yo te hago la pregunta porque hay que hacerla pero si lo sabía eh sí mira eh de Angelo yo te voy a pedir por favor si 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 está bien contigo, porque a ti te sucedió algo que no muchas personas lo saben. Ese fatídico accidente que te ocurrió a ti. Tú puedes describirnos, o más bien decir, describirle a todas las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, eso fue en el 2000, creo que fue 25 de enero o 24, algo así. Ya a mí, yo tenía, me faltaba una semana para irme para Estados Unidos, para irme a los campos de entrenamiento, pero en los campos de entrenamiento temprano estuve un trágico accidente ahí entre, en el 25 de la Autopita Duarte, casi llegando a mi casa. Ya yo venía de regreso porque nosotros, yo estaba jugando con el Lisey y nosotros habíamos perdido en el round robin. Y me fui a descansar un poco, a disfrutar un poco de los paisajes dominicanos y fui a Jarabacoa con unos amigos. Ahí estuvimos, la pasamos chévere y ya cuando veníamos para la capital, un autobús que venía de un morterio, dobló en un y yo nunca lo vi. Tampoco me acuerdo mucho de lo que pasó. Yo supe del accidente ya cuando un amigo mío venía atrás de mí y me contó todo lo que pasó, pero yo en realidad no supe del impacto, no supe de todo. Sí, cuando me levanté en el hospital, yo decía que yo no tenía nada porque en verdad yo no sentía que tenía nada. Solamente tenía un rasguño en la rodilla izquierda y no era nada por el estilo, pero cuando ellos me hicieron el estudio que me pusieron como un tape en el cuello para no movilizarme, ahí yo dije, bueno, la cosa está un poquito medio incómoda. Pero ahí me invitó Víctor Matas, que era de los Yankees, llamó a Tampa y llamó a Nueva York. Y ellos de una vez inmediatamente me mandaron unos doctores, mandaron un especialista en el aparato que yo requería y me volaron a Tampa para tener la operación en Tampa de la fractura que yo tuve en el cuello. Sí, disculpa que te pregunté eso, pero muchas personas no saben, tú sabes. A veces dicen, wow, pero esa persona no brilló tanto la pelota, su carrera terminó temprano. Pero para mí, que sé tu historia, y si me equivoco, por favor, corrígeme. Cuando de Ángelo Jiménez sufre su accidente, que tú eras, para mí, la cara de los Yankees en ese tiempo, no sé si estoy equivocado. Por lo que te sucedió a ti, nace, para mí nació Robinson Cano y Alfonso Soriano, porque ahí vino la oportunidad para ellos. Bueno, Soriano y yo jugamos juntos, subimos juntos los dos, y ya los planes de ellos, en ese mismo año, ellos tenían que mover a Soriano a la off-field y yo iba a ser la segunda base de la Nueva York. Pero, bueno, sucedió de esa manera, Dios lo quiso así. Después dijeron muchas cosas, tú sabes que vinieron a mi mente, pero, nada, eso fue una apertura para que Soriano sea el pelotero que fue. De la manera que brilló. Yo tuve una carrera corta, pero yo tuve una carrera corta de ocho años y medio en Grandes Ligas, no tuve los diez. Y también, como yo venía hablando hoy con una persona, que yo estaba montando bicicleta hoy, y me comenzó a hablar de eso, y le expliqué, le dije, la gente no sabe cómo yo jugaba, la gente no sabe que yo me entregaba y jugaba con dolor, jugaba con, y también en Grandes Ligas, también igual, jugaba con dolor. Si yo hubiera sido un poco, como se dice, con más charlatán, yo duraba más mi carrera, porque en cualquier tipo de dolor yo podía decir, no, yo no puedo jugar, métame en el dielo, o hay que curar mi primero para yo estar 100% para jugar, pero no. Yo jugaba lesionado mucho en la liga invernal, también aquí con el Ligas Liseis varias veces jugué con el hombro, con problemas, con las rodillas, con los groins. Pero no me, como te digo, no miro atrás lo que pasó. Todo lo que yo veía y todo lo que yo hacía era por gusto, por placer mío, por placer a la fanaticada que me hubiera jugado aquí en Santo Domingo, y en Estados Unidos también por el dinero que, poco, pero era bueno en ese año que yo estaba jugando en la Liga, era bueno y yo quería un poco más, y también quería demostrarle a ellos que yo sí valía ese dinero que ellos me estaban dando. Pero por eso fue que mi carrera fue así, porque yo quería jugar siempre. Y mis amigos siempre me decían a mí, oye, tú no tienes que jugar ahora, pero la fanaticada me decía, hey, ¿cuándo tú vas a entrar a jugar? O sea, que eso me motivaba más y algunas veces yo entraba así en practicar, pero tenía la habilidad que eso, porque yo siempre me mantenía jugando a bolígol, baquebol por el barrio, un 3 para 3, o sea, que yo siempre hacía cosas, incluso todavía cuando voy al barrio, algunas veces hacemos torneo de vitillas, yo me meto a jugar vitillas un poco, o sea, que yo soy parte de como el deporte entero, y eso es lo que me daba la habilidad para jugar. Eduard Ramírez te envía un abrazo. Ese es un ex hermano mío, porque me sacó los pies feos. Bueno, ahí resuelvan ustedes su problema. Saludos, Eduard Ventura. No, saludos, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Ya ahí ese problema, él tuvo un lío ayer con Pedro Liriano, yo no me meto en ese lío. Pedro Liriano también, mi hermano, también. Ese es loco. Mira, esas preguntas que te estoy haciendo, no son leídas, no son leídas por ningún lado, yo las tengo en la mente, ¿por qué? Porque ese día que tú me firmaste la bandera en Puerto Rico, desde ese día yo comencé a seguir tu carrera, y como tú me dijiste ese día, mira ese nombre, es raro ese nombre, pero tú vas a escuchar mucho de él, recuerdo como ahora. Es un nombre artístico, parece que mi familia pensaban que yo iba a ser artista. Sí, entonces, tú subes a los Yankees de Nueva York y debutas en el 1999, en las Grandes Ligas. Sí, correcto. Podría describir el día de tu llamado, cómo te sentiste, a quién llamaste, te temblaron las piernas, lloraste, ¿qué hiciste? No, ese día, a mí me subieron tarde, a mí a Soriano nos subieron tarde para la Grandes Ligas, nosotros creo que subimos el 15 de septiembre para la Grandes Ligas, porque el equipo de nosotros estaba en los play-offs, y nosotros debíamos tener un récord que no podíamos perder el campeonato, y habíamos perdido la serie de un equipo que nosotros habíamos barrido el torneo entero, y como quiera, mi mente no estaba todavía en Grandes Ligas, mi mente estaba todavía que quería ganar, por eso te digo, mi mente quería que yo quería ganar en tripulada primero, entonces ahí yo sabía que yo iba para Grandes Ligas, yo sabía que nosotros íbamos a subir a Grandes Ligas porque los números estaban ahí, ellos querían exhibirnos a nosotros también, a los dos, a mí, a Soriano, para un posible cambio, un posible algo de... ¿Tú sabes cómo es el bebol? Sí. Sí, pero cuando el maniel me llamó a su oficina, yo tengo buena relación con el maniel que tenía nosotros, y me llama y comienza a reírse conmigo, y yo todavía estoy enojado por el juego, y me dice, felicidades, va a pagar de Ligas, y yo le dije, ok, gracias, y salí de la oficina, pero no, llamé a mi familia, mi familia vive en Estados Unidos, mi mamá y mi papá viven en Estados Unidos, y parte de mi familia viven allá, en Nueva York, y nada, contento a todo el mundo, yo después fue que reaccioné cuando estábamos llegando a Toronto, que el equipo estaba en Toronto, y ahí fue que reaccioné, y dije, wow, voy para Grandes Ligas. ¿Dormiste esa noche? Dormí, me di para el letrago con Soriano, y nada, todo bien, para el otro día estar ready para el juego, y después me veo en el Aino de una vez, jugando en tercera base, y yo dije, wow, esto es increíble. Pero, como te digo, los nervios estaban ahí, tú jugabas con tantas superestrellas, y está el equipo buscando la clasificación para ir para uno playoff, tú quieres ser todo como planchado, como todo nivelado, y hay algunas veces que tú cometes errores, o cometes cosas que se te van del juego, pero, gracias a Dios que Jeter nos apoyaba mucho, Luis Ojo, también a Mía Soriano, y todo el novato que estaba ahí con nosotros, siempre nos dieron una mano que nosotros, nos decían que nosotros éramos de ahí, de ser parte de ellos. Y nada, ahí la cosa se nos hizo más difícil, yo tuve, en los momentos que me dieron juego, cuando tuve una gran actuación, y de ahí fue que abrí un poquito más los ojos, ya que yo venía de AAA teniendo una gran temporada. Pero, tú tenías conocimiento de que tú eras, yo me atrevería a decir, por encima de Robinson Cano y de Alfonso Soriano, un propuesto en la organización de los Yankees. No, porque Cano no estaba todavía ahí. Sí, pero Cano surgió por lo que te pasó a ti, ellos le aceleraron el proceso a Cano. No, no, Cano no estaba ahí, creo que Cano filmó cuando yo tuve el accidente en el 2001. ¿Por eso? Creo que fue. Pero Cano filmó el novato, Soriano sí, Soriano sí estaba en ese renglón conmigo, y ahí porque le abrieron la puerta un poquito más a Soriano, incluso yo creo que Soriano estaba en AAA un rato, porque Chornoblo iba a ser el segunda base, y Luis Ojo después filmó tarde, porque es lo que me pasó, y ahí después fue que subieron a Soriano un poquito tarde, con una lesión de Chornoblo. Pero no, Cano no estaba en ese, Cano había filmado y estaba en la rookie todavía. Ok, pero claro, pero el proceso de Cano fue acelerado debido a lo que te pasó a ti, y por la necesidad que yo tenía, porque vuelvo y repito, yo seguí tu carrera desde ese día que me dijiste que la siguiera, y díselo al público, porque quizá hay mucha gente que no sabe quién tú fuiste para la organización de los Yankees. Ah, no, yo, la gente sabe, la gente piensa que... No tenga, o sea, no tenga pena de expresarte, porque tú vas a tener que hablar muchas cosas conmigo, o sea, habla, no te preocupes. No, no, yo fui un gran prospecto de los Niños Yankees, fui el primer pelotero que le dieron mucho dinero aquí en Santo Domingo, fui que abrí la puerta a todos esos muchachos jóvenes que ahora están cobrando buenos dineros para tener sus logros de su futuro, después me llegué a considerar prospecto número uno de los Yankees, y también prospecto número diez de toda la organización entera. Pero eso son parte del pasado, ya son cosas... Dice un seguidor ahí que tú y Cano no son contemporáneos, eso yo lo sé de más, porque acabo de decir que yo sigo la carrera desde Ángelo, desde hace años, yo lo sé, pero entonces, al pasarte lo que te pasó a ti, los Yankees se vieron con una necesidad, y aceleraron el proceso, obviamente, Robinson Cano, una estrella, eso es indiscutible, pero el nombre tuyo sonaba más que cualquier nombre, la gente no sabe, este hombre ya no juega pelota, este hombre no dio la talla, porque se ha escuchado, y a mí me apena escuchar eso de los dominicanos, ¿entiendes? Ah, pero tú sabes, lo que pasa es que la gente no sabe cómo ha surgido todo, la gente no sabe lo que uno pasa en su entrenamiento, por ejemplo, yo me operé la rodilla, y cuando estaba entrenando, que ya yo iba a comenzar a jugar, la rodilla vino y me explotó otra vez, tuve que volverme a operar de una vez en el entrenamiento, y ya yo ready para jugar otra vez, después estaba ready otra vez para jugar, hice un mal movimiento, y la espalda se me desgarró un poco, o sea que la gente no sabe alguna vez todo lo que uno pasa, y todas las situaciones que uno se obtiene a tener en su proceso de su carrera, solamente lo que ven es si tú estás bien económicamente, si tú tienes un buen carro, si tú tienes un buen apartamento, si todavía tú tienes el lujo de darte lo que tú quieras hacer, o sea, hay muchas cosas que pasan en la carrera de uno que mucha gente no lo entiende, o que, ah, votó el dinero, tú no sabes cómo fue que lo votó, tú no sabes qué pasó, qué negocio hizo que no le cuajó, qué cosas que, o sea que la gente alguna vez se especula mucho, como que si fueron ellos que jugaron, si fueron ellos que se levantaban a las 6 de la mañana, entrenaba, pasaba hambre, tú teniendo dinero en el banco, tú teniendo dinero en el bolsillo, todavía tú pasaba hambre, o sea que, muchas veces uno en la liga, o en la liga menores, uno teniendo dinero, uno pasaba hambre. Por eso yo te dije que yo quiero que tú hables, Edu Alventura, MLB Deportes 1, yo no generalicé, yo dije a algunos dominicanos, entiendes, porque de Ángelo sabe lo que yo estoy hablando, y yo sé que tú eres muy tímido, no te gusta alardear de lo que tú fuiste, o lo que tú eres, porque no hemos compartido mucho personalmente, pero yo seguí tu carrera desde ese día, ¿de cuánto fue el bono? Porque la gente quiere saber. El bono fue de $27,500, en el 1994, todavía no le habían dado a nadie, nada de ese deseo. No, lo que daban era $2,000 pesos, a Julián Tabarra le dieron $1,500 pesos, y un picapollo. Sí, mira, mira, su carrera que tuvo éxito, se mantuvo ahí por mucho tiempo en Grandes Ligas, Miguel Tejá también, Vladi, mucha gente que no le dieron mucho dinero, y tuvieron éxito, tuvieron hambre de seguir jugando, tuvieron hambre de ayudar a su familia, y a sus amistades, al pueblo entero de Andesón, o sea que, hay muchas veces que el dinero no, no te va a garantizar, lo que tú vas a hacer en tu futuro. Exacto, a Eduard Ramírez, tu hermano, los Yankees compraron su contrato, él no lo sabía, él estaba en una liga independiente, y compran su contrato por $1,500 dólares, y él dice, ¿cómo tú sabes eso? Es así, es así, y mira, mira, la sorpresa que él tuvo, o sea, y tuvo, se mantuvo un buen equipo, tuvo buenas relaciones con muchos de esos peloteros de ahí, de Nueva York, y, y gracias a Dios, logró su sueño, y se mantuvo, y después tuvo, pichó un poquito en la high, y yo creo que, eso es lo que uno quiere en su carrera, uno que quiere, aunque uno no puede estabilizarse, es lo que uno quiere llegar, mantenerse un ratico, si tú tuviste, está ahí, está ahí, o sea, hay muchas veces que, que tal vez yo pude, firmar mucho contrato millonario, pero no, no tuve, no tuve el chance, no tuve la oportunidad, el momento adecuado, para, para yo, a firmar multinacional, porque yo, yo podía hacerlo, pero el equipo todavía no quería, eh, darme un contrato multinacional, en ese tiempo. Claro, porque si hubiese sido hoy en día, que, que nace un de Angelo Jiménez, que va a firmar, ¿cuántos millones? Muchos millones, muchos millones, muchos millones por mi firma, y muchos millones por la cosa de, la, el, el OPS, ahora que hay el World, todo eso, todo eso, en aquello tiempo, yo lo tenía muy, muy alto, y, y, y ahora, por eso, pagan, pagan mucho dinero. Yo, personalmente, yo, Pedro Rosario, aquel muchacho, que tú le firmaste esa bandera, para mí, de Angelo Jiménez, siempre ha sido una super estrella, y así te considero, ¿por qué? Porque, no hay más grandes ligas, esta es la única, la única grande liga que hay aquí, está en Estados Unidos, un solo béisbol, y automáticamente, un dominicano, un muchacho que viene bajo sacrificio, llega a Estados Unidos, pisa un play de grandes ligas, y se consolida, como un pelotero de grandes ligas, hay que admirarlo, porque son muchos, los que se quedan en el camino. Sí, claro, pero, tú sabes, la gente no lo ve de esa manera, para mí, mi carrera fue una carrera, muy, muy, especial, de solamente yo, volver a jugar, fútbol, después del accidente, y estabilizarme, yo tengo dos tornillos, en la segunda vértebra, casi, se me, se me parte entera, yo tuve que aprender a caminar, tuve que aprender, a utilizar mi mano izquierda, o sea, que la gente no sabe, lo que uno pasó, o sea, de que, yo tengo, tatuajes aquí, de hoyos, que yo tenía, con un tornillo ahí adentro, en mi, en mi frente, y atrás también, o sea, que, hay mucha gente, que en vez de, de, como está esa señora, Melissa, que está aplaudiendo, ellos lo que critican, de la cosa de manera, de que no saben, lo que uno pasó, en su vida es real, por eso te digo, porque yo sé, de verdad, de donde tú vienes, y Dios, que es el que puede dar, y hacer lo que le dé la gana, con nosotros, te dio una nueva oportunidad, y tú la aprovechaste, de buena manera, claro, claro, como te dije, es algo que yo no puedo mirar, hacia atrás, yo estoy contento, y satisfecho, de lo que, de lo que Dios me dio, y de, de los, los logros que yo tuve, los triunfos que yo tuve, también, los anillos que yo tuve, en la liga de invernal, de aquí, también, me considero, tener un anillo, de ser mundial también, de los Yankees de Nueva York, que muchos de los peloteros, con mucha fama, no tienen el, el don de tener un anillo, y yo tengo uno, ni que sea recuerdo, para mis hijos, y los nietos de bien, cualquier cosa, y si cualquier gente, que quiere enterarse, tú sabes, ahí está, y, como tú ves ahí, yo soy, me siento, honrado, de, ponerme esas chaquetas, que están ahí, atrás de mí, y son en Grandes Ligas, son un logro para mí, recuérdate, que yo sé, yo sé tu historia, por eso te dije, que hable, porque te iba a hacer hablar, ¿qué se siente tener un anillo de serie mundial? Bueno, yo lo tuve a los 22 años, de edad, o sea, yo subí a los 21, a Grandes Ligas, y, no, ahí está ahí, está guardado, alguna caja fuerte, algunas veces, me lo pongo, cuando, por ejemplo, cuando estamos en, en Ralph Robin, aquí, y, y en series finales, me lo pongo, para que ellos vean, para que vean, me pongo todos los anillos, para que, la gente vea, que son esfuerzos, y que quiero, motivar, también, a esos peloteros, que están con nosotros, aquí, para que, busquemos al otro, y eso, no se cansa uno, de buscar, para eso, que uno practica, para eso, que uno, se esfuerza, uno ahora, como coach, uno, piensa, en los jugadores, para tener, éxito, con ellos, tener una buena comunicación, con ellos, y, y no, para mí, es un logro, y, me siento satisfecho, de tener un anillo, de serie mundial, y con los New York Yankees, que era mi, mi primer equipo. Tu sueño, hecho realidad, gracias a Dios. Sí. Pero, tú nos haces como Michael Cleto, que se pone su anillo, y cuando ve mucha gente, se lo voltea, para que no lo vea. No, 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 es que yo no me lo, no, yo no me lo pongo, casi. Antes, antes yo me lo ponía, para Navidad, pero ya, ya ni me lo pongo, ya. Tú sabes lo que me dice, Michael Cleto, me dice, que él se pone el anillo, y cuando ve mucha gente, se lo quite, se lo echa a los bolsillos. Sí, no, pero, para eso, cuando lo tiene, para usarlo, y para que la gente lo vea. Sí, 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 sí. Bueno, luego de la organización, de los Yankees, porque hubo, un lazo de tiempo, que, no sé si fue por la lesión, que tuviste, o, o por qué, pero pasa a los padres de San Diego. Yo paso a los padres de San Diego, en el 2002, yo hago el equipo, de Nueva York, no tuve, no tuve chance de jugar, porque, Jeter, Jeter tenía tendonita en el hombro, y, y volvía de una vez, entonces, a mí no me dieron muchas chances de jugar, y me mandan, después cuando Jeter vuelve, me mandan para AAA, eso fue como una semana, que yo duré de dar más arriba, y me mandan para AAA, entonces en AAA, ya comienzo a jugar, comienzo a tener un buen año, ya cuando llega el tiempo de los cambios, para el juego de estrella, los Yankees necesitan un, un reliever, un piche de, de la mitad, no sé, de mitad, un taponeo, intermedio, intermedio, y ellos ahí, me cambian uno por uno, para, para San Diego, pero lo bueno del cambio fue, que yo estaba en AAA, entonces yo fui directamente de AAA, a Grandes Ligas, con San Diego, a jugarse ahora todo y una vez. No sé si tú recuerdas, pero con San Diego, tú tiraste una entrada, y un tercio, sin permitir gine y carrera, ¿te recuerdas? Sí, sí, me recuerdo, eso era, estábamos en Casa City, nosotros teníamos, un rotril largo, y habíamos comenzado, en Casa City, y a los piches le habían entrado, entonces, parece que Bruce Boch, no quería utilizar, más piches, y me pregunta a mí, si yo había pichado, alguna vez, yo le expliqué, que además había pichado, en la, liga, liga chiquita, cuando yo era chiquito, y me dice, ok, ya, vete, calienta, y ahí calenté, y una vez, me, me, me pusieron a pichar, y gracias a Dios, estuvo todo, todo bien, pero, pero lo hiciste bien, lo hiciste bien, no te hicieron nada, son momentos buenos, son momentos de recuerdos buenos, que uno tiene ahí, muchos de los, muchos, muchos de los piches, quieren batir, y algunos jugadores, quieren pichar, exacto, exacto, qué tiempo dura, en la organización de San Diego, y cómo fue tu paso, cómo te adaptaste, de los Yankees, para San Diego, muy diferente, ciudades diferentes, equipos diferentes, cómo fue tu adaptación, bueno, mi adaptación fue excelente, a mí me gusta, me gusta la ciudad de San Diego, un clima, un clima bueno, yo llegué a San Diego, y ve a, a Tony Wynn, yo jugué ese año, con Tony Wynn, que era el año de su retiro, jugué con, Ricky Henderson, cuando yo estaba, yo era segundo bate, cuando él, él dio el, los tres mil hits, y cuando, cuando notó también, los tres mil y pico, creo yo también, también yo estaba ahí, o sea que para mí, es un logro, también de ser parte de ahí, Trevor Hoffman, también cuando, empató los récords, también yo estaba jugando, también ahí, jugué junto con, David Cruz, que estaba con nosotros, también dominicano, Phil Nevin, Brian Klesko, o sea que, llegar ahí, y ellos abrirme la puerta, y de yo venir, de una organización de los Yankees, ya ellos sabían que yo, encajaba un poquito bien, a la organización, y, y los pasos, los tiempos, el tiempo que yo duré ahí, fue fenomenal, lástima que, no, no pude quedarme más tiempo ahí, ellos ya decidieron, que me querían cambiar, para otro equipo, y ahí, de ahí yo paso, a, a Chicago, White Sox, y, a Chicago White Sox, ahí vuelvo, y, y tengo varios años ahí, bueno, y después de ahí, paso a, a Cincinnati. Ok, eh, también tú jugaste, para la organización, los atléticos de Oakland. sí, ya, en el 2006, después que yo, termino mi contrato con, con Cincinnati, en el 2005, eh, yo firmo, con Texas, a gente libre, eh, hago el equipo, con ellos, y, y, mantengo ahí, ya por el juego de tres, y entonces yo, deciden, eh, ponerme en waiver, porque necesitaban un, un piche, en, en su rotación, eh, entonces, yo firmo con, los atléticos de Oakland, y me voy a triple A, por un tiempo, cuando estoy en triple A, yo estoy todavía cobrando de, de Texas, en, de grande liga, de grande liga, y, no me, no, no me comienza, ir bien, eh, por el problema, de la vista, que no podía enfocar bien, en la bola, y, ya, yo quería irme para mi casa, llamarme a abogado, y le digo, oye, me quiero ir, no puedo, no puedo enfocar bien la pelota, eh, el abogado me, me dice, no, quédate un rato más, el gilincón de nosotros, yo hice una buena amistad, un, y, me dice, tranquilo, que son, tú lo que tienes son 90 turnos, y yo, en esos 90 turnos, estaba batiendo, 0.96, 0.40, 0.40, dice la estadística aquí, ah, 0.40, y yo, bueno, entonces, ya ahí, ahí, vengo, y, 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 Ovaldo Jiménez, fue que me arregló a mí, eh, juego con, contra Ovaldo Jiménez, Ovaldo Jiménez estaba, en ese momento, era, creo que uno de los primeros, que, estaba tirando 100, en ese, en esa época, y, 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 me arregló, le di par de cables, y, por ahí, dio, me, me soltó la ruen, la, la rienda, y, como en un mes, subía 300 de una vez, y, ahí, me subieron a la liga, y, fui parte, de, de estar, casi, casi, en, en otra serie mundial, con, con Oakland, cuando, nosotros perdimos de Detroit, en, en el round round, en el play, en los playoffs. Ok, en ese tiempo, Columbus Clippers, a qué organización pertenecía, porque en ese tiempo, no era Cleveland. No, esa estadística, tú dices, de 0, 45, de AAA, de AAA, esa estadística, es de, de, de los nacionales, los nacionales, ya en el 2007, creo, 2007, creo que era, Columbus Clippers, que, ante Columbus, era de los Yankees. Sí. Los Yankees pasan a Scranton, y, los nacionales, pasan a ser, los Columbus Clippers. Yo vuelvo a, ahí, y de Columbus, entonces, ahí, me suben a AAA. Qué sucede, que cuando estaba con los nacionales, eh, solamente era, pincheater, yo no podía, yo no, como que todavía no captaba bien, ser un vallador de, de salir de la banca, y adaptarme, ahí, me topó tiempo, para, para adaptarme, y, y no, yo estaba de, como de 22-1, 22-2, y maniata, me, me dice, oye, te voy a bajar, y yo le dije, Pumín, coach, I really play, entonces, me dio el chance, me dio un par de jueguitos, Christian estaba, Christian Guzmán, estaba lesionado, Felipe López, tenía varias lesiones, y me pusieron un poquito, ahí, y, y, y tuve un, terminé bien, para, para yo. Nuestro hermano, el menor, jugó en Washington, también, Anderson Hernández. Pero yo no estaba ahí, yo no había jugado antes, antes que yo había jugado. Tú sabes por qué me hago la aclaración, porque, tú sabes que antes, Cleveland estaba en Buffalo, ahora, en Buffalo están los New York Mets, ahora Cleveland está en Columbus Clippers, tú sabes, esa es la tripleta de Cleveland. Sí, ellos hicieron, ellos hicieron un estallero nuevo ahí, pero no, no, no tuve tiempo de, me gustaba el estallero viejo, cuando llegué ahí, tuve buenos recuerdos, porque ya, ya yo había jugado en ese estadio, con los Yankees, y ya como que yo sabía los trucos del estadio. Sí, sí, el estadio nuevo se llama Huntington Park, el de Columbus. Ok. Son cosas que yo las sé de memoria, imagínate. Sí, no, no he tenido el chance todavía de irme, dice que es muy, muy bello el estadio. De grandes ligas. Sí. De grandes ligas. Sí. Entonces, ¿qué decisión tomó Maniata contigo, ya con los nacionales? No, no, por las lesiones que tenía Cristian y Felipe, me puso a jugar un poquito más, ya ahí yo estaba jugando un poquito con Ronnie, porque Ronnie estaba ahí con nosotros, y me puso a jugar un poquito, pero después de ahí, ya volvieron ellos, y me mandan a triplar otra vez, y ya como cuando yo llegué a triplar, todo como que fluyó, y las cosas iban bien. Porque lo que pasa es, cuando a mí me suben los nacionales, la triplar no había comenzado, o a mí me subieron, la primera vez me subieron en abril 8, abril 10, que Cristian Guzmán se tira de cabeza y se lastima el dedo, y va a durar como 15 días. ¿Qué sucede? Yo no podía subir a Gran Liga, porque si subo un día, ya ellos tenían que pagarme el dinero entero, del año entero de Gran Liga, ellos no querían hacerlo, y tampoco querían perderme a mí, porque yo podía decirme, no, yo me voy por mi casa, y tú me vas a pagar mi dinero tranquilo. Entonces ellos me llaman, me llama José Rijo, que cuando eso, él estaba en la organización, y me dice, Di, te queremos subir, pero tú tienes que firmar un vallado que no te diga, que tú no tengas que irte para tu casa, ni tampoco nosotros lo queremos perderte, que tú puedas volver a AAA, si te necesitamos otra vez que tú vuelvas. Entonces, yo llamo a mi abogado, mi abogado me dice, ¿ahora qué tú estás haciendo? Nada, tú no estás ganando dinero, tú ni estás cobrando todavía, y me dice, vámonos, entonces ahí me fui, pero, es lo único que me ponen a mí de pincheater, entonces ahí fue que me adapto un poco más, pero ya cuando vuelvo a AAA, ya como que las cosas iban mucho mejor. Pero ellos decidieron pagarte en Grandes Ligas, porque, como dice, como dijo Anderson Hernández, a él le hicieron algo similar en su carrera, o sea, los equipos, ellos no son bobos, ellos saben. No, porque lo que pasa es que los equipos hacen eso, porque algunas veces piensan que, no te quieren perder, y también ellos quieren, ellos saben que tú, tú lo puedes ayudar en cualquier tipo de cosas, que tú tienes una emergencia, ahí, es lo mismo, en casa, en San Luis me filma, yo filmo con ellos, y me hizo lo mismo, me hizo peor que eso, porque nunca me... ¿Tú filmaste con San Luis el 19 de diciembre del 2007? Sí, entonces yo filmo con San Luis, dejo, dejo los nacionales, que podía ser lo mismo, iba a estar en, en triple A, y subir para arriba, pero, San Luis me ofrece cosas diferentes, me ofrece competir, por la posición, por la segunda base, o, ser el utility normalmente, cuando yo voy a San Luis, no pasa nada de eso, o sea, yo voy a competir, compito, pero no, no me dieron el chance, eh, adecuado, cuando ya yo creo que, como quiera, tuve un buen desempeño, el último día, ya que vamos para, estamos, en la doble A de ellos, no me acuerdo, estaba como, como a, ocho horas de Missouri, yo tenía todo mi maleta, para, para San Luis, me llama, Tony La Russa, y me dice, oye, te da para triple A, nosotros decidimos subir, a un muchacho, bueno, que casualmente, eh, tuvo bien, porque el muchacho tenía, diez años, sin, diez años, en la liga menores, y no había, no había jugado, incluso yo, ese muchacho, y nos hicimos, muy buenos amigos, cuando lo bajaron, a triple A, y, y la pasamos bien, o sea, que fue, Dios lo puso de esa manera, y me puso a mí, eh, ahí, yo lo único que le dije, a Tony La Russa, oye, te veo, en un mes, pero parece que, que me dijo, no, te va a quedar ya, el año entero, pero, tú sabes, yo le había pedido, en ese mismo año, ellos me hacían las cosas, indiferentes, y, y, varias veces le dije a ellos, no, denme, denme la carta de Reli, porque había varios equipos interesados, que me iban a dar mejores oportunidades, y ellos no quisieron, y me, ese año, me chupé, el año entero, en San Luis, gracias a Dios, que, el, el jefe de Clubhouse, él, boricua, y, y me había conocido, en Puerto Rico, en la Sierra del Caribe, y, la, la, me, me hizo pasar, un momento, grato, no, que no opta a pensar tanto, en, en la situación que estaba pasando, y, y bueno, y, el resto de historia. Señoras y señores, de Béisbol Caliente RD, con Pedro Rosario, están todos ustedes escuchando, desde Ángelo Jiménez, una estrella de la Grandes Ligas, le pasó a José Constanza, le pasó, a Anderson Hernández, le pasó, a Edward Ramírez, le pasó a Héctor Luna, o sea, que le ha pasado, a un sinnúmero de estrellas, de nuestro país, que llegan aquí, juventud, escuchen esto, llegan aquí, y las cosas no son, como allá la pintan, perdonando la expresión, si usted tiene su talento, venga con su disciplina, pero venga dispuesto, a lo que ellos quieran, no a lo que usted quiera, porque, hay varios muchachitos, que están ahora, mismos conectados, que me preguntan, ustedes lo están escuchando, lo están escuchando, desde Ángelo Jiménez, no porque si es Rosario, no porque si es por eso, a mí en el 2005, Sicilio me mandó para, para AA, yo ganando, contra otro millonario, ganando buen dinero, y me mandó, yo, yo, me pusieron en waiver, y yo, yo dije, bueno, me voy para triple A, un ratico, y, y ya, hago una bulla, y otra vez vuelvo, otra vez para arriba, porque ya yo me estaba, me estaba, encontrando conmigo mismo, ¿qué sucede? creo que Boston, estaba interesado en mí, pero ellos le dicen, no, coge el contrato entero de él, pero, en ese tiempo, Boston lo que quería, lo que tenía, la obligación de, pagarme el mínimo, en ese tiempo, y Cicinati pagaba, el contrato que me quedaba, y Cicinati viene, y me dice, no, tú vas para AA, que tú vas, y yo, ¿cómo? Entonces, mi abogado, le dice, ¿cómo tú le vas a hacer eso a él, si es un pelotero de grande liga, de cartel? Y dice, no, ¿y cómo él se va a ir para AA entonces? Y el abogado mío le dijo, ¿tú sabes qué? Si tú quieres, mándalo para la rookie, pero él te va a cobrar ese dinero. Cuando yo llego allá, yo tengo 75 horas, para reportarme, a Charanuga, y de Cicinati eran como, unas 14 horas manejando, yo empaqueto mi cosa en mi guagua, y salí por ahí, a manejar para allá, y llegué a las 24 horas, al otro día, cuando me reporto allá, cuando me ven todos, todos, incluso el manager hizo un meeting, diciendo, diciéndole que no se lleven de mí, que yo era un mal ejemplo, pero era para que yo, para ellos votarme, y no pagarme el dinero que yo iba a cobrar. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy ahí, voy, me llaman a los jefes, mira, el año está aquí, se reportó temprano, dice, no, dile a él que mañana, que lo vamos a activar. Cuando me comienzan, me activan, oye, me hicieron una vida imposible, para que yo me fuera, y yo le dije al man y él, tranquilo, que yo no, yo voy a soportar esto, ¿por qué? Porque gracias a Dios, al jeringón de nosotros, un moreno, me dice, tranquilo, que lo que quieran hacer, la vida imposible. Estor Luna está en línea, Estor Luna te envía saludos, ¿qué dice esa leyenda? Él vivió lo mismo. Claro, claro, no, pero yo estaba, era en AA, ¿qué sucede? Que yo veía, la comida de AA, y yo veía, que era un pan con, con, con mayonesa, pinabore, pinabore, pinabore en jelly, con guineo, sí, wow, entonces yo, viniendo de, de grande liga, yo dije, no fui, tú me comí esto, un hombre, un hombre que viene, de los Yankees de New York, de grande liga, a comer pinabore en jelly, la gente no sabe eso, por Dios, la gente no entiende, tomá, no muchachos, y un pan ahí, y, y, wow, y un, un chilis, que, que le gustaba mucho a ellos, entonces yo comienzo a hacer, yo, entonces, me, le decía al clobie, que ponía, que mandaba a comprar comida, y yo, le ponía comida a todo, a todo de, de los muchachos, todos los días, cuando, le ponía a buffet, cuando, que sucede, cuando llaman al gerente, le dicen lo que estoy haciendo, el gerente va a ver, y cuando ve, que yo me voy a poner, tape a la muñeca, él me ve de frente a frente, bajó la cabeza, y se fue para un lado, ni me hizo, no me hizo caso, cuando comienzan los viajes, de 12 horas, 14 horas, y yo, wow, en esa guagua, en esa guagua, entonces, yo lo que, entonces, decía así, compraba pizza, para los muchachos, compraba, sabes, cosas rápidas, para uno, entretenerse, y ahí fue, ahí fue que el manager, comenzó a cogerme cariño, un poco, pero, con su, con su, con su, con sus cosas, en su mente, y, y mira, hoy en día, un, un jefe de, tú sabes que yo trabajo, para Chicago Cubs, y un jefe de nosotros, él jugó conmigo, ahí, me dice, Daniel, tú te acuerdas de esto, de esto, de esto, y yo, y me dice, wow, tú eres un profesional, de la manera que tú, te manejaste, en ese tiempo, y lo que él quería, hacerte sentir, tú, tú eres un profesional, y no, pero, para mí fue, no fue de agrado, pero fue un placer, de, porque, de la manera que me desenvolví con ellos, y, y que lo ayudé a todos, esos muchachos que estaban ahí, pues, fue de, de buen grato. Sí, porque la gente no entiende, por eso yo dije, Edward, yo sé que usted está conectado, ahorita yo dije, porque yo soy dominicano, ¿entiendes? Yo sé cómo son la gente allá en las esquinas, ellos critican a estos muchachos, pero aquí es que se sabe, y yo, gracias a Dios, yo he estado en todos los niveles, de la organización de Cleveland, y yo he visto lo que tú estás hablando, yo sé cómo es, ese pancito con pinabores, esos muchachos con hambre, ellos se lo comen, porque no les queda de otra. Claro, claro, no, y más uno, muchachos, yo, yo, yo tenía la costumbre de yo, después de práctica, como tirarme en el suelo, pero no en Grandeliga, o sea, en Grandeliga yo buscaba una habitación, algo, que nadie me vea, y me dormía media hora, 20 minutos, o sea, para yo estar ready para el juego, pero tenía esa costumbre ya, y yo después me acostaba, ahí, y, y me sé en la vida imposible, pero los muchachos me respetaban mucho, y, y gracias a Dios que, como te dije, todo, todo, todo pasó bien. Mira, mira, no sé si tú estás mirando los mensajes, Toluna se comía como 7 pizzas, así vivo, ay, Dios mío, Juan Lara, mi compadre Roberto Hernández, Julián Tabar, esa gente se comía 20 y 30 pedazos de pizzas, es que, no se gana dinero, ¿entiendes? A ese nivel no se gana dinero, la gente no entiende, son peloteros, tienen cuartos, dicen allá, tienen cuartos. No, es que la gente, la gente, mira, incluso, yo, alguna vez salía, salía para los sitios, y, como un, un bar que les gustaba mucho ir, y ellos estaban ahí, no, yo les pagaba su bebida a ellos, y yo, no, no, yo, óyeme, tranquilo, que yo estoy dando un buen dinero, que ustedes no nos están ganando aquí, así que, cójanlo suave, y que tranquilo, pero después ellos me mandaban, me mandaban bebidas, me mandaban cosas, que, que era cosa que uno lo hacía, porque ya uno estaba acostumbrado a hacerlo, con, con gente menor que uno, y también mucha gente, lo hizo con uno también, entonces, eh, darle esa, ese servicio a esos muchachos, y que también, ellos, eh, se, eh, pongan su mente, a trabajar más, mejor, a trabajar con más actitud, para subir a la gran liga, y tener esa misma, esa misma disciplina, ese mismo, eh, tiempo de vida, como la, esa vida diferente, que uno, uno no la tiene, Luis García dice, que te extrañan en México, bueno, eh, la pasé bien ahí, ese es el gordo, ay, ese, no, ese es mi, ese es de los míos, ponte a leer, para qué, de los míos, saludo, Luis, te extraño, oye, escríbeme, yo tengo el mismo teléfono, bueno, D'Angelo, eh, ya, esa travesía, que te hicieron, mira, qué casualidad, todos y cada uno de ustedes, lo que yo he entrevistado, le han hecho eso, a todos, a todos, ya van once en línea, y es la misma historia, juventud, no, porque pasa, uno pasa muchas cosas, en realidad, uno pasa, uno pasa mucho, que la persona, la verdad, tú sabes lo que la gente, solamente dice, ganó tanto, ganó esto y lo otro, y está pendiente, ganó o votó, lo votó en esto, ganó dinero, lo votó, pero él, no sabe lo que uno pasa, no sabe todo, D'Angelo, lee lo que está diciendo, tu hermano, esto es Luna, y léelo, jajajaja, 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 ustedes sabrán de su lío, porque ayer había un problema, con un café, que Eduard Ramírez, le colaba a Liriano, entonces, yo estaba en el medio, y eso era un problema de ellos ahí, jajajaja, no, pero Luna está bien, Luna es bien malo, y Pujol te llama, jajajaja, ahí hay problema, jajajaja, hermano, luego tú vuelves a los Yankees, de Nueva York, no, 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 yo no, a la organización, digo, no, no, yo no volví a los Yankees, nunca, nunca, nunca he vuelto a la organización de los Yankees, yo después de ahí, bueno, en el 2009, firmó un contrato de Liga Menor con los Yankees, ¿se te olvidó? no, 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 en el 2009, yo voy a tener que averiguar, estos gringos tan locos, en Wikipedia, no, 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 en el 2009, yo me fui a México, y de México, fue que yo volví a, a Minnesota, firmé un contrato de México para Minnesota, ahora quedé yo, quedé mal yo aquí con esta gente, jajajaja, no, no, no volví, no volví a los Yankees, yo quería, yo llamaba a todas las personas que estaban ahí, que cuando yo estaba ahí, pero, tú sabes cómo es, la gente tiene su diferente, eh, pensar, y, y hay algunas veces que no necesitan los servicios, Bernie Castro, Bernie Castro te enseñó a cocinar, yo, están activos los tigres ahí, Bernie, Bernie, no hables mucho, y de que tú sabes a qué fue, este es el hijo mío, este es el hijo mío, sí, sí, tremendo, tremendo, mira, ese era otro, que en el 2004, en el 2006, cuando estaban, estaban los Juntos Nacionales, él se esquillaba, porque yo me, y yo le decía, de que Bernie, me voy a dormir un ratico ahora, dice, y después ahorita tú vienes, y da tres y cuatro, y yo, visto el muchacho, a él no le gustaba que yo dormía, había que descansar, Bernie, después de ese calor, había que descansar, esa historia hay que hacerla, para que, ahí hay varios muchachos, que están conectados, ellos me dan las gracias, por la historia de ustedes, todos los días, casi me escriben, por eso yo te dije, que yo te iba a hacer hablar, de una forma u otra, yo sé que tú eres medio tímido, pero yo sé tu historia, y quería hacerte hablar, porque, la juventud necesita, que ustedes le enseñen, más ahora, lo que está pasando ahora, que triste, si no claro, triste lo está pasando, es algo, es algo que, hay que, especialmente aquí, que wow, la gente como que, no entiende, la magnitud, de lo que estamos viviendo, ahora mismo, es increíble, bueno, tú fuiste también, a la liga, una liga independiente, me podría contar, esa experiencia, que tuviste, fui a, a la liga independiente, fui a dos, jugué un poquito, en Canadá, con los, los Jack, de New Jersey, como, yo vivo en New Jersey, tengo una casa en New Jersey, yo estaba cerca de ahí, quería jugar ahí, porque me, me era más fácil, para mí, y después, jugué, un poquito, en, con los Lancaster, creo yo que era, en, Rochester, Red Wings, en, allá por Philadelphia, porque, pero digo yo, el equipo se llama, Rochester, Red Wings, no, los Rochester, Red Wings, son los, los AAA, de, de Minnesota, ok, ok, ahí estuviste también, sí, pero no, para mí, como te dije, que, nosotros, tratábamos, de, de hacer la cosa, más fácil, y más uno, los muchachos, cada vez que tú, por ejemplo, cuando yo jugué, en la independiente, tú estabas ahí, tú tenías ya, un cartel, tú tenías ya, un nombre, y ellos querían, ver, la actitud de tu trabajo, cómo tú querías, cómo tú trabajabas, uno trabajaba, para uno salir de ahí, uno trabajaba, para uno, abrir los ojos, a los escados, abrir los ojos, con los números, y decir, oye, está fulano, de tal por ahí, está ready, hay que sacarlo de ahí, vamos ahí, entonces, y ellos veían, la ética de trabajo, que uno hacía, todo, o sea, principalmente yo, yo iba, y hacía mi cosa, mi rutina, todo lo que yo tenía que hacer, para yo estar ready, para el juego, y respetar el juego, 100%, podría describirnos, tu paso, por la liga de béisbol mexicana, porque ahí está, Luis García, su tacita de México, una gran persona, un buen deportista, podría por favor, describirle, a tus seguidores, tu paso, por la liga de México, ese compadre, de Timoniel Pérez, ese tacita de nosotros, que nos trató, excelente, allá, en los momentos, donde nosotros tuvimos, en Veracruz, para mí, esa liga es buena, a mí me gustó, me encantó mucho, lo único que a mí, no me gusta mucho, de la liga, es que ellos piensan, que el refuerzo, que va, tienen que, cargar al equipo, solo, o sea, el equipo va, el refuerzo va a ayudar, lo mejor, o sea, y, si el, si el, el refuerzo va, y está batiendo, 380, y el equipo está perdiendo, y ellos necesitan, otra cosa diferente, ellos deciden, dejarte ir, para, para buscar a la otra persona, que ellos quieren, esa es la única manera, pero, la única que no me gusta, de allá, pero, a mí me encantó, la, el fogueo, me encantó, la competencia, de cada uno, de, de, de los mexicanos, que juegan allá, de la manera, que juegan, de la manera, que el entusiasmo, que ellos le ponen siempre, el carisma, que ellos le, le dan, a cada uno, de, de, de los jugadores, que van, como te dije, a mí me trataron, excelentemente bien, y yo, di, también, lo mismo, para, para atrás. Sí, porque, en México, hay muchos equipos, y, y juegan todo el año, o sea, que por eso, es que ellos lo hacen así, también. Sí, sí, no, eso es lo único, es que, si tú estás batiendo bien, ¿por qué tú quieres salir, del, si estás, pero, el equipo, o sea, hay cosas, lo que te digo, el momento de la cosa que, que ellos quieren hacer, no es como que tú vas a ayudar, tú lo vas a ayudar, pero también quieres, que en verdad, tú piche, bate, corra, tire, y eso es lo que pasa, pero, pero, lee lo que, lee lo que dice Héctor Luna, Estaba, estaba, no, estaba bien, era con una guitarra, para eso, no, porque son diferentes, ya, ya va, y uno sabe, los pichos, que tal vez pueden, pichar en los conteos, a mí me tomó mucho, para yo saber, pero, yo después dejaba, los picheos, pasar, y el coño, me iba a hacer por los bolas, sí, es diferente, grandes ligas, liga dominicana, a los pichos de México, que ellos tienen, muchos lanzamientos rompientes, sí, pero, ellos, tiran la red, de ayer, de ayer, yo no te voy a interrumpir, te devuelvo la llamada, para atrás, porque, Instagram, no está cortando, te marco para atrás, por favor, gracias, saludo, disculpa, que parece que el internet, algo así, no, decía, como que, la conexión estaba, Spire, sí, sí, parece que, es algo, tú sabes, cuestiones, por esto de la pandemia, y ese tipo de cosas, que están pasando, Héctor Luna, gracias, Héctor Luna, yo sé que está por ahí, gracias, se te quiere, de corazón, gracias por tu apoyo, infinito, señores, esto es, Béisbol Caliente RD, un servidor, Pedro Rosario, la estrella invitada de la noche, de Ángelo Jiménez, perdón, sigue con, tu travesía, por el béisbol mexicano, me decía, que te adaptaste, y ya estaba, oh, sí, me até, incluso, hice buenos amigos, también, Luis, el tacita, siempre, todo lo que nosotros queríamos, porque yo jugué con Timo, también, y todas las cosas que, que nosotros queríamos, siempre, él trataba de, de buscando, la Timo y yo, cocinábamos, y pasábamos, el tiempo juntos, eh, pero, pero, gracias a Dios, sí, yo tuve una, una buena experiencia, en México, eh, no es, no es, no es, como dicen, que uno pasa, sabe, la decaín, pero, yo la pasé bien, yo la pasé bien, y me encantó, solamente, lo que te dije ahorita, de, de lo importado, cuando van, que quieren, que uno, dé, el 200%, y como que tú, hagas más, de lo que ellos, están esperando, correcto, y como te adaptaste, a la comida, bien, bien, porque, que, por ejemplo, yo, con Timo, yo, nosotros, cocinábamos, siempre, eh, por ejemplo, allá se, se consigue, el pollo asado, eh, uno lo consigue, no es que diga, que todas las comidas, son picantes, no, ellos te ponen, tu picante al lado, y tú le puedes dar, algunas veces, el desayuno, es diferente, también, el desayuno, es un desayuno fuerte, que tú dices, no, yo no voy a comer, eso, pero, nosotros buscábamos la forma, no, no, en el desayuno, porque, por ejemplo, un arroz, con, con habichuelas, en la mañana, eh, eh, pollo guisado, tú sabes, cosas así, y algunas veces, uno, uno no lo come, yo no lo como así, y yo dije, no, buscame mi huevito, eh, un pancito, un hot cake, eh, todas las cosas, tú sabes, que uno pueda, tratar de manejar, manejarla bien, y, allá, por ejemplo, Kentucky, era amigo de nosotros, Martona también, o sea, que era cosa, era buena, sí, esto Luna, esto Luna, esto Luna, se comía, dos libras de arroz, en Japón, yo tenía contrato, con Sohwe, esto Luna, se desayunaba, dos libras de arroz, y dos libras de arroz, de cena, increíble, en Japón, así mismo, así mismo, pero, pasa que Luna, no aprendió a cocinar, fue, pero, eso te iba a preguntar, cuál de los dos, era el cocinero, de tú o Timo, no, yo hacía la carne, y Timo hacía el arroz, entonces, nos repartían, para fregar, ahí es que está el lío, por ejemplo, cuando yo vivía con Bernie, Bernie me fregaba, yo cocinaba, tu compadre Bernie, el compadre de Luna, Bernie, el compadre de Luna, a Bernie Castro, wow, con Bernie, yo no podía, yo no podía dormir, porque él roncaba mucho, cuando, cuando, iban a derrotre, yo vivía solo, en un apartamento, y él vivía, él no salía de mi apartamento, porque vivíamos cerca, pero cuando iban a derrotre, él, nosotros dormíamos juntos, yo no podía dormir, yo me, yo me, yo tenía que dormir con audífono, era para poder dormir, mi madre, 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 Estor Luna, diste algo de eso, increíble, era un motor sin filtro, era Bernie, mira, mira, Estor Luna, que él era un chef, sino que le pregunté a Jorge Sosa, que fregaba con él, la gente no sabe eso, la gente no sabe que hay que compartir, la gente, yo cocino y tú friegas, correcto, tú sabes, los muchachos tienen que aprender a hacer todo, ahí está Estor Luna defendiendo a su compadre Bernie Castro, lo único que a él le gustaba era un mallita con coco, un mallita con coco, entonces era Brugal, wow, y una mamá Juana más mala que tenía, ya tú sabes, Amalga, Amalga estaba la mamá Juana, esas raíces son odonas, entonces de Angelo, luego pasas de la Liga de México, vamos ya a la República Dominicana, que ahí es que yo quiero que Estor Luna hable de verdad, juegas muchos años para los gloriosos tigres del Licei, descríbeme tu historia, los tigres del Licei, por favor. Bueno, todavía, porque yo soy parte de... No, no, yo lo sé, pero yo estoy hablando con... Hasta ahora, hasta ahora soy parte de la Tía de Licei, pero en mi momento de juego, y estar con el equipo, es algo como que nosotros nacimos juntos, por ejemplo, Ronnie Belial, Luis Castillo, que estaba un poquito más arriba de nosotros, Manny Martínez, Isil Cántara, Henry, que ya tenía su estatus de grande liga, Oseo Offerman, y creo que esa parte fue que nos acogió a todos, por ejemplo, Mesa, a Manny Aibar, o... A Manny Aibar lo entrevisté a sí, yo entrevisté a Manny Aibar, Manny, sí, o sea, o sea, que ese grupo entero, como que todo el mundo, Esteban Jan, cuando estaba con nosotros, o sea... Los Pérez, los Pérez, que no se te olviden los Pérez. No, no, los Pérez son una gloria ahí, pero ese núcleo que teníamos nosotros, nos hizo la vida más fácil, Carlos Peña, cuando fue Eric Barron, o sea que, ese núcleo fue un núcleo, que nosotros sabíamos lo que queríamos hacer. Esto Luna, esto Luna era liceíta, con uniforme aguilucho. Sí, no, lo que pasa es que, algunas veces eso pasa, tú sabes. Por ejemplo, la gente, déjame yo corrí, la gente piensa que yo soy escogidista, pero no, no es así. Los tíos míos, que me inculcaron el beibol, son escogidistas. Y yo, no simpatizaba con, por ningún equipo en, en la capital, porque yo, a mí lo que me gustaba montar motocross, era, y bicicleta, con los tíos míos, de parte de mi papá. O sea que, la pelota mía, la pelota era una pelota mía de hobby, y, pero tenía la habilidad de jugar. Entonces, pero no soy, no, no soy parte de, de la escogida. Yo soy liceíta, y, y gracias a Dios, soy parte de, de esa familia, dice ahí. Es bueno, es bueno que, que tú lo digas así, porque, estas entrevistas van a nuestro canal de YouTube, de Baseball Caliente RD, y la gente la va a ver, y, y los mensajes que tú le estás enviando a la juventud, que son unos mensajes bien bonitos, principalmente, como te dije, eh, anteriormente, lo que está pasando ahora con esto de la pandemia, no se va a jugar, liga menores, tú que eres coach, trabaja con los Chicago Cup, eh, tú sabes lo difícil que está la situación ahora mismo, yo creo que la grande liga no va a jugar, yo lo considero así, ellos dicen que sí, pero entonces, ¿cómo van a jugar si todos los días están saliendo casos de peloteros que están enfermos? Eh, no, lo que pasa es que, eh, eso va a pasar, o sea, yo creo que, eh, lo mejor que puede pasar es que la grande liga juegue, para todo, para todo, para todo, ¿por qué? Porque va a ser algo, que, que se necesita para que la gente se, se distraiga un poco de todo lo que está pasando, eh, y créeme que, es algo difícil, De Angelo, disculpa que, disculpa que te interrumpa, mira, esto, Luna está tirando ahí un reguero de cosas, que yo lo voy a dejar en tus manos, léelo por favor, para que tú le contestes, pero sigue diciéndome, ¿qué dijo él? ¿qué dijo él? Está diciendo un montón de cosas ahí, que yo lo dejo a usted, yo, 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 yo leí un poco como que, como que cinco, ¿qué? Cinco, yo no me quiero meter, en ese medio de Lisey y Águila, eso es un lío fuerte, no, no, porque eso son, es lo mismo, es algo que, el respeto que, que esos equipos hicieron, y la, esa, esa camada que, que, que había entre Lisey, y Águila, y esos jugadores que tenían las Águilas, y los jugadores que tenían, Lisey, fue algo, sabiendo que era, la rivalidad, era de, respeto, y del juego, en el terreno de juego, creo que, en esa época, eh, todos dimos, el todo por el todo, por nuestro equipo, todos dimos la, la gaya, el coraje, a cada uno, de nuestro equipo, eh, especialmente, las Águiluchos, y nosotros, Liseíta, ir a Santiago, de la manera que, la fanaticada, nos recibía a nosotros, nos apoyaba, pero también, eh, que en Santiago, hay mucha, gente de Liseíta, y que nos apoya, a nosotros siempre, cada que nosotros vamos, y venir aquí, a la capital también, estando en la capital, habiendo mucho, aguilucho también, o sea que, en esa, en esa época, ese, el, el jacaranda, yo creo que, se hizo más jacaranda, en bonado, en bonado, en bonado, por, por, por todos esos viajes, que los capitaleños, hacían para, para Santiago, y los santiagueros, que hacían, eh, viajes para, para la capital, en esa, en esos, en esos juegos, en esos round robin, en esas finales, en los juegos, cruciales, que, que iba a pichar, uno de, de los estelares, de la Sala, o de los Tigres Liseí, o sea que, es algo, eso, son recuerdos, bonitos, son recuerdos, que, que siempre van a estar, tachados, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿te pasó, que alguna vez, alguna vez tuvieron que sacarte, con los guardias, la policía de, de Santiago, del, del estadio, o viceversa, jugando contra las águilas? o claro, nosotros ganamos, nosotros ganamos, nosotros ganamos un campeonato allá, nosotros ganamos un campeonato allá, y tuvimos que, había escorta, había, eh, francotiradores, encima de la guagua, nosotros viajamos, con dos guaguas, para ir, no, eh, yo, frecuentaba mucho, eh, viajar en mi vehículo, yo no viajé en mi vehículo, no fui mi guagua, porque sabía lo que iba a pasar, sí, claro, no, no, pero, total, Santiago, cuando pasaba eso, sí, pero después, el monumento estaba vacío, y nosotros pasábamos tranquilos, sí, porque, es, es una rivalidad, diría yo, dentro del play, dentro del terreno de juego, ya luego que eso, eso pasa, este, ellos lo quieren a ustedes, porque, es como dice Anderson Hernández, eh, él es un arcohíria, él lo quiere en todo el mundo, todos los fanáticos de todos los equipos, sí, correcto, no, y, y, y es una cosa que, se habla entre Agrily, dice, porque fue una rebelidad grande, pero, mucho respeto a todo, a todo el equipo, de aquí, de Santo Domingo, gigante, el Cibao, estrellas orientales, Toro Lío, el escogido, o sea, que, son, hay respeto, lo que pasa es que se habla de, de esa hazaña, porque, en verdad, en ese tiempo, hubo mucho, mucho encuentro entre, Agrily y Licey. Mira, llegó Berni Castro, por ahí está José Constanza, eh, 27 triunfes, no sé si es Carlos Triunfer, pelotero también. Ese Carlos Triunfer, saludos a Contanza. Toluca está por ahí. Cuéntame, eh, me decía lo del problema, eh, con el, eh, eh, lo que está pasando, lo que tú crees, tú crees que se va a jugar béisbol, eh, sí, se va a jugar, yo creo que las medidas que, 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 eh, eh, está tomando y, y ya con, con todas esas reuniones que tuvieron, todos esos desacuerdos, que tuvo la asociación, y, y los dueños de equipo, creo que se va a jugar, se va a, yo te dije que yo no voy a hablar, eso solo, yo no sé, yo no, yo no sé lo que tú estás hablando, ¿qué pasaba en el quinto vino? Yo no sé, pero mira, lo que tú estás diciendo, era que, no, eh, es algo que se tiene que dar, creo que, ambos, eh, los peloteros, la unión, de los peloteros y los dueños de equipo, llegaron a acuerdo, y, todos los que hablaron para, llegar a, a que esto pase, ojalá que, eh, se dé una temporada, de 60 juegos, buena, y, y que, ya de, de, de lo que ha pasado ahora, con los infectados, no, no, no se infecte más gente. Y, ¿crees tú que se va a jugar béisbol allá, en la República Dominicana? Hasta ahora, los planes, los planes están, para mí, creo que ya, si, si están los planes de que jugar, ellos deberían ya, comenzar a, a tener las, eh, las herramientas de, de ir, arreglando los, los estadios, los, las situaciones de los baños, para tener mejor, higiene, mejor, eh, precavir, ya, y comenzando a precavir, para que, para que, MLB, y los jugadores, que ellos quieren utilizar, para jugar, en la liga de invierno, sepan que, eh, la liga está en serio, y que, que, se están, ya, poniendo, los puntos de, de higiene, eh, bien, creo que, si ellos hacen eso, y se preparan, creo que, va, va a haber temporada, ¿a qué nivel está trabajando, de Angelo Jiménez, con los Chicago Cubs? Yo soy, ah, hitting coach, y, infield, coach de infield, aquí, en la liga de, de verano, aquí, en Santo Domingo. Bernicatro, esto es Luna, cordine, que yo quiero entrevistar, a Bernicatro, que está ahí, atacando ahora, de Angelo, de Angelo, tengo un amigo, un hermano, Edu Alventura, de MLB Deportes, eh, te quiere entrevistar, eh, yo, te pido por favor, si es posible contigo, a ver si le brindamos una entrevista, a nuestro hermano. Ok, no, si, cuando, 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 se pueda, o sea, si ellos pueden, yo siempre tengo, hay algunas veces que, me complico un poco, pero, no, yo siempre estoy libre. Ok, eh, estás trabajando actualmente, con los muchachos jóvenes, o, o, o estás descansando, en tu casa, luego te voy a hacer varias preguntas más, porque ya, estoy abusando de tu tiempo, pero, ¿se te han acercado, algunos de los jóvenes, para que le ayude? Eh, ahora mismo, no, ahora mismo, o sea, yo cuando, cuando estoy en la Liga Invernal, sí trabajo con muchos de los muchachos, que estamos en el equipo, y trabajamos de, tú sabes, más mentalmente, porque algunas veces, yo no quiero, indagar mucho, en muchas cosas de, de swing, porque, algunas veces, uno mismo, eh, hace el ajuste, solamente, eh, uno busca una idea, y se queda, yo me quedo mirando siempre, a los batalladores, y yo digo, manca, si tú no haces, si tú haces esto, esto y esto, yo creo que lo va a hacer mucho mejor, ya, y ahí, uno le da un consejo, tal vez, ellos lo cogen, tal vez no, pero uno trata de ir, yo sé la forma como, ir hacia ellos, y, y hablarles, con los muchachos de aquí, de Santo Domingo, de la organización de nosotros, nosotros, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un programa, y, y muchas veces, nosotros, hablamos con el muchacho, y sabemos, de lo que podemos, eh, mejorar, eh, su habilidades, y ya es un proceso diferente, eh, a largo plazo, ahora mismo, no, 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 no estoy trabajando con nadie, no estoy yendo al play, por el problema de, de la pandemia, y no quieren, como yo estoy con mi familia, eh, no quieren que yo esté, está involucrado, y salir de mi casa, y venir otra vez. Tu trabajo con la organización, Los Tigres del Liceo, ¿es trabajo de oficina, o está de coach? No, coach, yo soy asistente de, de coach de bateo, de Los Tigres del Liceo, no estoy en oficina, De Angelo, eh, tus mejores amigos en el béisbol, ya sean Los Tigres del Liceo, o, o Grandes Ligas, eh, no te voy a poner cantidad, porque sé que son muchos. No, bueno, uno de mis mejores amigos, mi mejor, es como mi hermano, es Cris Dengumán, por cosas que, él y yo vivimos, cosas que nosotros, como, yo filmé, eh, en julio, creo que 15, algo así, él filmó, como 20, y, y, y jugué la misma posición, él está aquí en Santo Domingo, yo estando practicando, eh, hicimos una mezcla tan grande, que, somos inseparables, claro, está con Bernie, que, nosotros jugamos juntos también, pasamos el momento, eh, adecuado, y, y, no hablamos siempre, pero cuando hablamos, siempre tenemos, el mismo respeto, y, como que, que nos extrañamos cuando, cuando hablamos. Nada más tiene dos. Ah, no, no, por ejemplo, Bonifacio, mi compadre, eh, son de una camada diferente, no de una camada grande, eh, Ronnie Belial, Luis Castillo, o sea, son momentos que, Offerman, tremendo, Manny Martínez, Timoniel Pérez, eh, o sea, son, son mucha gente que, alguna vez, uno tiene mucho cariño, y mucho, eh, mucho respeto a cada uno de ellos, y, y son parte de, de, de la familia de Jotron, por ejemplo, Isi Alcántara, cada vez que, no, no nos vemos, eh, mucho, pero cada vez que lo hacemos, con un respeto, hablamos de, nuestras hazañas, todo, en común, ya él es, un, un hombre, de Dios, un pastor, ya, nos da consejos, y nos habla un poquito más, de la, de la Biblia, y todo, eh, no cabe duda, que yo tengo una, una amistad, con, eh, Maniacta, también, o sea, que, siempre uno busca la forma, de tener una buena relación, con Mendy, eh, también, o sea, que, Mendy López, Mendy López, claro, siempre nos vemos, él trabaja, para los piratas, yo, y siempre nos vemos, hablamos, y tenemos una buena relación, ¿entonces tú y estos lunas son enemigos? No, porque el lunes y yo, eh, es una cosa diferente, es algo que, hay unos, unos momentos buenos, entonces, mira, tú dices, Willy Mo Peña, mira, Willy Mo Peña, Edwin Calación, son hijos míos, porque llegaron a asesinatos, y ellos estaban ahí, o sea, si tú pones a hablar muchas cosas, hay muchas, eh, Diony, Diony César, oh, wow, Diony César, lo voy a entrevistar el lunes, si Dios permite, Edwin, eh, Edwin Ramírez, Edwin Ramírez, Edwin Ramírez, es mi hijo, yo le alquilé mi casa a él, cuando estaba con los Yankees, me hizo, me hizo un tesor, Willy Otañez, mi compadre, mi compadre, y, y amigo fiel, de uno, o sea, tú pones a hablar, porque ahora hay muchas cosas, o sea, si uno comienza a hablar mucho, mucho, eh, Eriel Monte, de lo, mío personal, eh, Kilvio, yo nací viéndolo a él, Kilio Vera, nací viéndolo a él, eh, algo, y dicen que mucha gente nos parecemos, eh, en, en, en nuestro, rostro, eh, son mucha gente que tú sabes, que tú vas hablando, y, y una vez vas diciendo, no importa el nombre, eso pille, eso pille, Bartolo Colón, Bartolo Colón, también, yo jugué con él, en, en, en Waysop, y tremendo hombre, tremendo, pero, como te digo, cuando nosotros nos vemos, no, comenzamos a hablar de, de esas, de todas esas hazañas, que nosotros hicimos, Damba Somarte, también jugó conmigo, eh, Coco Cordero, también jugué con él en Texas, el Coco, o sea, que son cosas que, tenemos respeto cuando hablamos, y, pero, tenemos una gran, amistad, cuando nos vemos, Bernie Castro, el que no te dejaba dormir, increíble, tu segundo, porque Bernie, Bernie, yo lo conozco, el que firmó, ya yo estaba firmado, ya con los Yankees, y a Bernie, todo, todo el mundo lo acogió, porque, porque, corría, corría, y tenía un brazo bueno, cuando, como el de Fulcar, pero, pero corría, tremendo, tremendo pelotero, peligroso, sí, bueno, ahí dice que te pregunte algo, pero eso pasa volando, no puedo Bernie, no pude, ahí hay un leo de ustedes, léelo tú, ah, no, él dice que quien tiraba más, tú, tú, pero, se te puso, se te fue el brazo, jajajaja, James Harry Rosario, love you, ah, de Angelo, tu pasión, por la bicicleta, bueno, yo, desde chiquito, siempre he tenido una pasión, por la bicicleta, yo montaba, BMX, saltando, me di varios trayones, yo incluso, si, no, yo me daba muchos trayones, feo, feo, yo incluso, el último trayón que yo me di, yo creo que una bicicleta, fue, yo iba, íbalo con unas amistades, para el centro olímpico, y el centro olímpico, de mi casa, estaba como, está, de mi abuela, como, 15 minutos, 20, y yo veo una cosa de basura, y cuando salté, el teledor mío se me partió, y yo me peleé todo, todavía tengo marca aquí, y la cara entera, no, yo era travieso con la bicicleta, a mí me gustaba, pero una pasión que yo, la volví a coger, o el problema de la rodilla, entonces, yo no, como no podía trotar mucho, no podía hacer muchas cosas, eh, quería, eh, hacer eso, y, y ahora mi pasión, eh, me gusta, pasarla, pasar tiempo en la bicicleta, me gusta ir con, los amigos míos, a, a montar, son una gran persona, los que montan conmigo, y, y son una compañía buena, Osita, Yeira Pineda, I already, sent your, like, I love you, I said I love you, she's mad, ok, tú lo que, tú, o sea, tú hablas de la BMX, yo recuerdo eso, un tiempo en la capital, los muchachos, como decían, ahí en la calle, privando en tigres, iban asaltando, eso fue lo que te pasó a ti, lo del español, si, no, si, pero eso era, era un hobby bueno mío, eh, indiscutiblemente, yo también jugaba, yo incluso, cuando jugaba, eh, juvenil, eh, del equipo Copro, yo estaba firmado, yo venía de Estados Unidos, y yo me metía para, para el taboncillo de voleibol, a jugar a voleibol, pues yo jugaba centro, de voleibol, y, y no, me gustaba, yo incluso cuando veo una, cuando nosotros, me voy de vacaciones con la familia, y, y hay una, una cancha de, en la playa, comienzo a jugar con ellos, comienzo, y ya uno vuelve otra vez, a las cosas de, de antes, a mí me, me gusta, lamentablemente, no puedo jugar mucho, por, por las rodillas, los límites de las rodillas, pero, pero no, yo jugaba mucho a eso, me, me, me encantaba mucho jugar, y, y estar siempre con, con mis amistades, en la competencia. ¿Estás residiendo actualmente, en la República Dominicana, o en New Jersey? Estoy aquí ahora, en, en la República Dominicana, tengo un, un apartamento aquí, con mi familia, y, pero sí tengo, una, una casa en New Jersey, todavía. Ok. Ahora estoy aquí, por, por problemas de trabajo, pero, si ya me, me voy para Estados Unidos, ya puedo cambiar, el panorama, pero me dijiste, que cuando estás trabajando, eh, Bernie, tírame, Bernie, Bernie, tírame, guárdame de todo, allá, oíste. Ellos tienen su, ellos tienen su libro, ahí, él y Héctor Luna. Bernie, oye, guárdame de todo, tú, guárdame, tírame de privado. Ahí está Héctor Luna, hablando de un café, yo no entiendo, ese lío de ustedes. ¿Y qué café? El mismo que tú tomabas, el café ese, con un que le daba Bernie, a todo el mundo. Y el rombo de Mayita. Que te tiene algo bueno, guardado, yo imagino que eso. No, 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 no. Gracias, Héctor Luna, gracias, Bernicato, José Constance, están todos por ahí, se le quiere, gracias, mis hermanos, por el apoyo, Edu Alventura, MLB Deporte, gracias, bendiciones. De Ángelo, esto es Béisbol Caliente RD, con Pedro Rosario, MLB Deporte, nuestro hermano, Edu Alventura, tiene un concurso, señores, Edu Alventura, se volvió loco, está regalando 150 dólares, solamente tienen que ir al Instagram, MLB Deportes 1, Béisbol Caliente RD en Instagram, MLB Deporte en YouTube, Béisbol Caliente RD en YouTube, seguir esas cuentas, buscar tres personas que nos sigan, y ya están participando, envíenle la foto a Edu, a su Instagram, y 150 no caen malo. De Ángelo, ya para finalizar, yo quiero, por favor, que tú le envíes un mensaje a esa juventud, que nos van a ver, cuando yo suba esta entrevista, a mi canal de YouTube, de Béisbol Caliente RD, un mensaje a esa juventud, que al igual que tú, llegaron a Estados Unidos, con un sueño, de jugar, en el mejor, béisbol del mundo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deben ellos de hacer, para alcanzar sus sueños? Bueno, el mensaje mío es, no, no decir que no, no, no decir, olvidar de las cosas negativas, que pasan, tratar de seguir hacia adelante, yo, tuve muchas cosas negativas, en mi carrera, pero gracias a Dios, me salía, me entraba por aquí, me salía por este lado, y saben que todos mis compañeros, que están aquí, en este live, que han sido profesional, y que jugaron, en el mejor béisbol del mundo, también tuvieron, su contronazo, creo que es algo que, es lo que tú quieres hacer, hay mucha gente, que logran, tener su sueño, ser firmado, creen que por un bono grande, ya lo tienen todo, pero ya esa es la vida diferente, creo que, si tú quieres serlo, y seguir, continuar tu vida, este es el mejor béisbol, el mejor deporte del mundo, es una profesión, muy bonita, y, para mí, es algo, que, me enorgullece, yo estar, vestir, toda esa camiseta, que yo vestí, en la de liga, y, y estar junto, a ustedes, dándoles un consejo, de, de, de que ustedes se enfoquen, y creer, lo que ustedes quieren hacer, en su vida, estudien, edúquese, creo que, eso es lo más, eso es lo mejor, tener una educación, saber comunicarse, saber hablar, saber, eh, pronunciar las letras, cuando tenían que hacerla, eh, estudien inglés, porque, si tienen, este sueño, de ir a Estados Unidos, y, y tener una carrera grande, en Estados Unidos, tienen que, tener una comunicación, con, con ellos, con, con los americanos, y nada, dejen que su talento, fluya por ustedes mismos, tú sabes de ángel, lo que, tus palabras, me enorgullecen a mí, siento, el orgullo tuyo, como si fuese mío, porque, vuelvo, y te recuerdo, cuando empezamos la entrevista, ese niño, con deseo, y sueño, de ser alguien en la vida, me dijo, pásame esa bandera, para firmártela, y pon atención, a este nombre, que lo vas a escuchar mucho, y eso lo tengo grabado, como si hubiese sido hoy, me enorgullece, todos tus logros, sé tu historia, más de lo que, quizá tú crees, lo que pasa, que tampoco quiero abusar, de tu tiempo, bendiciones, que Dios te bendiga, sigue siendo, el mismo muchacho humilde, que aquel día, me firmó una bandera, sin yo pedirle su firma, señor, esto es increíble, él me llamó, firmó su bandera, y me dijo sus palabras, y hoy en día, lo estoy entrevistando, y me siento orgulloso, de ti, me siento orgulloso, de cada uno, de los muchachos, que están ahí en el live, mi hermano, Estor Luna, Bernicatro, Contanza, todos los demás, que han entrado, para mí, es un orgullo, porque cada uno, de ustedes, que llega de la República Dominicana, a este país, ya no es de Ángelo Jiménez, ya usted está representando, la República Dominicana, cada pelotero, que llega a Grandes Ligas, está representando, a nuestro país, y yo, le pido por favor, a nuestro pueblo, respetarlo a ustedes, como se lo merecen, porque ustedes lo hacen, representándolo a nosotros, entiende, para mí es un orgullo, tenerte aquí hoy, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, a ti, a toda tu familia, un último mensaje, para el pueblo dominicano, y el mundo entero, por esto de la pandemia, que tú le puedes agregar, que mensaje, tú le puedes enviar, a todas esas personas, que te van a ver, en esta entrevista, en YouTube. Bueno, Amén, gracias por tu palabra, y gracias por tenerme, en tu programa, para mí es un orgullo, también, de estar aquí, y compartir, un poco, de mis anécdotas, de lo que yo pasé, para lograr, lo que yo logré, de jugar, en el mejor bíblico, del mundo, para el pueblo, dominicano, y el pueblo latino, entero, también, sabe que, esta pandemia, está en el mundo entero, cuídense, cuide su familia, creo que es algo, que también, uno tiene que ir pensando, ya, en uno, tener, esta vida, que estamos llevando, ahora, el mito, de precaución, de estar, todos los días, ser más higiene, la mano a la mano, usar nuestra tapabocas, también, y, creo que, piensen en ustedes, piensen en su familia, esta pandemia, está, está, y, creo que, nosotros, tenemos que, ya que nosotros, luchamos tanto, para tener un objetivo, no creo que, una pandemia, no, no, no pueda quitar, la vida, y, no pueda quitar, lo que nosotros, hemos luchado tanto, en este mundo, cuídense mucho, y que Dios, me lo bendiga, y, gracias a ustedes, por tenerme, aquí, eso, siempre va a ser así, en mí, aquí tiene una familia, en Cleveland, estamos a tus órdenes, para lo que usted necesite, Benicatro, estos lunas, que dicen que quieren hacer un live, con los liceístas, en Zoom, cuatro o cinco liceístas, entre liceístas y aguiluchos, un día de esto, vamos a hablar con De Angelo, que De Angelo, es el hombre, que puede, armar ese lío, como dice, gracias, lo podemos hacer, lo podemos hacer, ok, pues muchas gracias, por tu tiempo, que Dios bendiga, a De Angelo Jiménez, y toda su familia, gracias a ti, y buena noche, gracias hermano, a De Angelo Jiménez, 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 Gracias.